Un día, cuando Jesús apenas tenía cinco años, se hallaba sentado en el umbral del taller de su padre en Nazaret, ocupado en fabricar pajaritos de tierra con la arcilla suave y moldeable que le había obsequiado el alfarero de enfrente. Se sentía feliz como nunca, pues todos los muchachos del barrio decían que el alfarero era un hombre malo que no se dejaba ablandar, ni por dulces miradas, ni por palabras de miel, y jamás se había atrevido a pedirle nada. Pero apenas sabía cómo había podido suceder eso. Hallándose sobre el umbral, viendo con envidia al vecino que trabajaba en su molde, Ese hombre malo había salido de su tienda y le había dado arcilla suficiente para poder fabricar un cántaro propio para vino. Sobre las gradas de la casa vecina, estaba sentado Judas. Era feo. Tenía los cabellos rojos y la cara cubierta de arañazos y moretones, ganados en sus perpetuas batallas, sostenidas con todos los pilluelos de la calle. Por el momento permanecía tranquilo, no disputaba ni reñía. Trabajaba como Jesús, modelando un pedazo de arcilla que éste le había dado, pues él no se atrevía ni a presentarse delante del alfarero, quien lo acusaba de arrojar piedras sobre sus frágiles mercancías, y por ello, lo había echado a garrotazos. A medida que los niños terminaban sus pajaritos, los colocaban en círculo a su alrededor. Eran pájaros como han sido desde tiempo inmemorial todos los pájaros de barro. Se mantenían en pie sobre su gruesa bola de barro aplastada, tenían una cola muy corta y las alas casi imperceptibles. Sin embargo, los pajaritos de los dos pequeños camaradas diferían a simple vista. Los de Judas estaban tan mal hechos que ninguno se sostenía en pie. Sus dedos torpes y duros no podían modelarlos. Lanzaba a Jesús furtivas miradas, intentando adivinar cómo se ingeniaba para hacer pájaros tan hermosos, que le resultaban tersos como las hojas del encino. Con cada pajarillo terminado, Jesús se sentía más feliz. El último le parecía más hermoso que los otros, pero a todos los veía con amor y simpatía. Ellos serían sus compañeros de juego. Dormirían cerca de él. Le cantarían sus canciones cuando su madre lo dejara solo. Jamás se había sentido tan rico. Y nunca se volvería a hallar abandonado. El robusto aguador pasó en ese momento encorvado bajo la pesada carga. Y detrás venía el vendedor de legumbres que se balanceaba sobre el lomo de un asno entre las grandes y vacías cestas de mimbre. El aguador puso la mano sobre los rubios bucles de Jesús y le pidió noticias de sus pájaros. Jesús le respondió que todos tenían nombre, que sabían cantar, que llegaban de lejanos países y le referían historias que solo de ellos y de él eran conocidas. Y Jesús hablaba tan bien, que el aguador y el vendedor de legumbres olvidaron un gran rato sus ocupaciones. Pero como se alejaran, Jesús le señaló al pequeño Judas diciéndoles, ¡Miren, qué bonitos pájaros hace Judas también! El vendedor de legumbres detuvo su asno con sencilla bondad y preguntó a Judas si sus pájaros tenían también sus nombres y si cantaban. Judas no sabía nada. Enmudeció. Ni siquiera levantó los ojos. Irritado, el vendedor de legumbres dio un puntapié a uno de los pájaros y prosiguió su camino. De pronto, Jesús sumergió la mano en el charco más próximo, pues se le había ocurrido pintar sus pájaros grises con el resplandor centellante del sol que daba tan bellos matices al agua y a los muros de las casas. El sol se prestó graciosamente a su juego y se dejó tomar como el color de la paleta del pintor. Y cuando Jesús lo extendió sobre sus pequeños pájaros de barro, un reflejo de diamantes los irisó de abajo a arriba. Judas, que de cuando en cuando observaba y contaba los pájaros de Jesús, lanzó un grito de admiración al verlo pintar con el sol de los charcos de lodo y se apresuró también a meter las manos en la brillante agua. Pero el sol se le deslizaba entre los dedos. Por rápido que fuese el movimiento de sus pequeñas manos, ellas no retenían nada del maravilloso colorido. ¡Ey! ¡Espera, Judas! Voy a pintarte tus pájaros, dijo Jesús. ¡No! ¡No quiero que los toques! ¡Están bien como están! Y se levantó frunciendo las cejas y mordiéndose los labios y puso su ancho piececillo sobre los pájaros, convirtiéndolos, uno después de otro, en pedazos prensados de barro. Cuando destruyó todos sus pájaros, se aproximó a Jesús cuyos pajarillos de barro brillaban como piedras preciosas bajo las caricias del niño. Los miró un instante en silencio, después levantó el pie y lo dejó caer sobre uno de ellos. Cuando el pájaro no era más que un pedazo de tierra gris, Judas experimentó tal satisfacción que se echó a reír y levantó otra vez el pie para aplastar otro más. ¡Judas! gritó Jesús. ¿Qué haces? ¿No sabes que ellos viven y cantan? Judas rió más fuerte y aplastó el segundo pájaro. Jesús, desatinado, miró a su alrededor. no podía oponerse a Judas que era grande y fuerte y buscó con la mirada a su madre. Esta no se hallaba lejos, pero antes de que hubiera podido llegar, todos los pájaros serían aplastados. Jesús, lleno de angustia, se echó a llorar. Judas había ya destruido cuatro y no quedaban más que tres. Jesús, casi enfadado con sus pájaros porque permanecían inmóviles y se dejaban impunemente aplastar, palmoteó como para despertarlos, gritándoles, ¡vuelen! ¡vuelen ahora! ¡vuelen ahora! Y entonces, los tres pájaros comenzaron a mover las alas y con vuelo torpe e inquieto, lograron llegar al borde del techo, donde por lo menos, estaban a salvo. Cuando Judas vio volar los pájaros a las palabras de Jesús, estalló en sollozos. Se arrancaban los cabellos como lo había visto hacer a las personas grandes cuando estaban de duelo o afligidas y se arrojó a los pies de Jesús. Se revolcaba en el polvo y besaba los pies de su camarada rogándole lo aplastara como él lo había hecho con los pájaros. Pues Judas, desde aquel momento, amaba y admiraba a Jesús, lo adoraba y lo odiaba al mismo tiempo. María, que había seguido el juego de los niños, vino a ellos, alzó en brazos al pequeño Judas, lo colocó en su regazo y acariciándolo, y acariciándolo, le dijo, pobrecillo, tú no comprendes que has intentado lo que ninguna criatura humana puede lograr. Jamás pretendas cosas semejantes si no quieres ser el más desafortunado de los mortales. crees posible luchar contra aquel que pinta con el sol y que da el soplo de la vida a la tierra muerte.